Nuevos detalles sobre la relación de la cantante, y la colaboradora televisiva salen a la luz. Ya habíamos conocido que la intención de Isabel Pantoja este fin de año era estar sola, y pasar el luto que guarda a su madre Doña Ana, quien abandonó este mundo hace apenas unos meses. La tonadillera viene de atravesar un año realmente difícil en lo personal, y prefiere estar encerrada en Cantor a punto sobre esta realidad, Isa Pantoja había comentado que estaría dispuesta a estar con su madre en la celebración de fin de año, pero la intérprete española incluso le habría suplicado que no se acercara a Cantor a punto así lo adelantó el prometido de Isa, Asraveno en una intervención en Telecinco este domingo. El joven vino a confirmar lo que ya se venía comentando, Isa quería ir con su madre, el futuro esposo de la hija menor de la tonadillera aseguró conocer de primera fuente que Isabel Pantoja todavía no se encuentra para celebraciones, y que habría pedido a su hija respetar su deseo este fin de año. El colaborador del programa Viva la Vida ha contado que aunque Isa pretendía pasar la noche vieja con su madre, lo cierto es que no pudo ser así, al final Isa pasó la noche vieja conmigo y con su hijo Alberto, los tres solos en nuestra casa. Isa pretendía ir a Cantor a con su madre pero la llamó por teléfono a Isabel le pidió que no fuese. En declaraciones recientes, ha sido la misma Isa Pantoja que ha comentado con cierta naturalidad la actitud indiferente de su madre. Según cuenta la colaboradora, Isabel Pantoja tampoco se ha acercado a su nieto Albertito, ni le ha dejado un mensaje para estas fechas, una situación a la que Isa ya prefiere estar acostumbrada. Y, ante la pregunta de los reporteros de Europa Press sobre si Papá Noel se hubiera acercado a Cantor a dejarle un regalo a su nieto, comentó, no creo. Hace tiempo que nosotros no celebramos Papá Noel ni Reyes. A pesar de la indiferencia de la tonadillera, Isa manifestó los mejores deseos para su progenitora, y espera que su deseo de volver a los escenarios en este 2022 haga realidad. Espero que con esto ella también recupere la alegría en sentido de proyectarse en lo suyo, que es cantar. Yo creo que le va a venir muy bien también para que salga de Cantora, y para que tenga el apoyo del público haciendo lo que más le gusta que es cantar, comentó en días previos a la llegada del 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!